Si supiera, que esta fuera la ultima vez que te veo salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso, y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera, que esta fuera la ultima vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera, que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes, siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré.